Bueno, vamos a ver esto que pasó esta tarde. El creador y empresario minero Octavio Aguilar Vera, originario de Fresnillo, Zacatecas, fue asesinado en un restaurante en la ciudad de Aguascalientes. Cámaras de seguridad captaron el momento del asesinato. El inventor Oscar Octavio Aguilar Vera estaba reunido con personas con las que se disputaba desde 2019 los derechos de autor de una patente. Un juez en Zacatecas les había ordenado reunirse en un lugar neutral para discutir la autoría de un invento para la industria minera, valuado en 70 millones de pesos. Esta era la tercera reunión que siempre se llevaba a cabo en el mismo lugar, el restaurante Las Costillas de Sancho, en la ciudad de Aguascalientes. Pero hoy fue la última. Mientras Oscar Octavio Aguilar discutía con sus contrapartes, dos sujetos que se hicieron pasar por comensales, sentados a un lado de la mesa del inventor, lo mataron. Sin mediar palabra, se levantaron de la mesa y el sujeto de gorra y sudadera gris le disparó a la cabeza mientras su cómplice salía por la puerta. El sicario le disparó dos veces en la cabeza. Pues ellos habían acordado siempre estarse reuniendo, llevaban tres reuniones precisamente donde trataban de conciliar, trataban de llegar a un arreglo, y por eso en la audiencia que habían tenido en la semana, que eso está totalmente confirmado también, pues acordaron venirse a reunir hoy en la tarde para ver si ya podían llegar a ese acuerdo y darle fin a esta demanda, que es por derechos de autor. Es más, en el lugar traían documentos del INPI y todo esto. El inventor Oscar Octavio Aguilar Vera, de 53 años de edad, tenía 19 patentes relacionadas con la industria minera, todas registradas desde 2015. De acuerdo con el abogado del inventor, la patente por la que se disputaban los 70 millones de pesos era de un explosivo usado también para la industria minera. De acuerdo con las autoridades, los asesinos del inventor entraron caminando y así mismo se fueron del restaurante, caminando. Y las otras seis personas que estaban sentadas con el señor Aguilar Vera están presentando su declaración en el Ministerio Público.